Hola a todos, bienvenidos una vez más, yo soy Camila y en este video vamos a hacer peinados. Miren, yo no soy muy experta en peinarme, de hecho ustedes lo han visto en algunos videos que la mayoría de veces no me salen bien cuando son muy complicados, así que los que les voy a mostrar son muy rápidos de hacer, muy fáciles, los pueden utilizar para la escuela, para salir a trabajar, cuando no tengan demasiado tiempo para hacerse algo muy elaborado en el cabello y también los pueden utilizar si tienen el cabello corto, yo no tengo el cabello muy largo pero la verdad es que sí me ha crecido un poco, pero si ustedes tienen el cabello algo más cortico de lo que yo lo tengo también pueden utilizarlos, entonces sin más preámbulos vamos a empezar con las ideas. Este primer peinado es súper sencillo, lo único que vamos a hacer es desenredar muy bien nuestro cabello y yo lo alicé previamente y ahora vamos a dividirlo a uno de los dos costados, luego yo lo acomodé detrás de mi oreja y lo bonito de esto es poder darle un efecto sesentero, entonces con la plancha llevé las puntas hacia arriba para que quedaran como paraditas y lo hice por todo el cabello. Acá ustedes si quieren pueden aplicar laca si es que sus cabellitos son muy rebeldes y simplemente puse una pinzita, ustedes pueden poner más si quieren y luego aparté un mechoncito en la parte de adelante y le di esta forma llevándolo como hacia adentro con la plancha y luego acá también si quieren pueden poner laca pero yo decidí pasar la plancha para que el cabello quede con esa forma. Voy a aplicar un poquito de aceite de coco para controlar todos esos cabellitos que no quedan en su sitio y eso es todo, así quedaría el primer peinado. Este peinado es de mis favoritos y es muy fácil de hacer porque no es una trenza aunque parece una trenza. Lo que vamos a hacer es dividir el cabello por la mitad y luego tomar una sección que no sea muy gruesa porque ese va a ser el tamaño de nuestra trenza. Ahora yo les recomiendo que el cabello que no vayan a usar lo recojan para que no se mezcle y vamos a peinar el cabello hacia atrás y luego seccionar la primera parte. Ahora igual voy a poner un bobby pin para que no se me mezclen los cabellitos y acá voy a sujetarlo con un cauchito. Este es el secreto, vamos a abrirlo por la mitad y este mechoncito lo vamos a pasar hacia atrás por ese huequito que acabamos de hacer. De esta manera es como vamos a lograr que el efecto óptico sea el de una trenza aunque no sea una trenza. Luego vamos a apartarlo hacia un lado, vamos a tomar la segunda sección de nuestra trenza y esta la vamos a dividir en dos. Luego vamos a pasar por la mitad lo que ya habíamos hecho antes y ahora sí vamos a cerrar, vamos a sujetar con un cauchito y vamos a hacer lo mismo que antes, por donde pasamos el cabellito pasamos el mechón hacia atrás. Apretamos un poquito y así vamos a repetir entre 4 a 6 veces como ustedes quieran. Me gusta mucho porque si ustedes lo ven de verdad parece una trenza, pero es muchísimo más sencillo de hacer y no se enredan las manos, además pueden tener todo el control de que no se les mezclen más cabellitos, entonces eso está muy cool. Hice exactamente lo mismo al otro lado del cabello. No tiene que quedarles exactamente igual y simplemente decidí pasar la plancha para que todo quede muy liso y estilizar igual que antes las puntitas llevándolas hacia arriba. Y así quedaría el segundo peinado. Para el tercer peinado voy a aprovechar que ya tenía las trencitas hechas y voy a tomar esta sección que es la de la trenza, la voy a dividir en dos y voy a enrollarla hacia atrás. Luego la parte de atrás la paso por encima de la otra y voy a repetir esto hasta que termine de hacer una trenza de dos. Luego cuando lleguemos a la parte final simplemente vamos a atar con un cauchito y vamos a repetir exactamente lo mismo en el otro lado. Luego si ustedes quieren pueden abrirlo un poquito para que no quede tan exacta y tan perfecta, sino que quede un poco más descomplicado este peinado y luego yo decidí que las puntitas esta vez fueran normales, entonces pasé la plancha y eso es todo. La ventaja de tener ya las trencitas hechas es que podemos sacarle mucho partido y hacer diferentes looks. Y ahora lo que hice fue simplemente enrollar lo que ya habíamos hecho y lo sujeté con un bobby pin. Ustedes pueden hacerlo con la cantidad que necesiten. Y repetí lo mismo en el otro lado y ya tendríamos otro peinado listo. Para estos peinados que les voy a mostrar a continuación lo que hice fue ondularme el cabello como para darle más textura y para que no se vea tan plano. Entonces les voy a explicar cómo yo lo hago. Primero lo secciono para no tener partes de cabello tan gruesas y luego yo tomo la plancha hacia abajo y la giro hacia atrás. Ustedes si quieren pueden tomarla hacia arriba, pero yo sinceramente estoy súper acostumbrada de la otra manera y voy a repetir esto cada vez que divide el cabello nuevamente. Lo que yo les aconsejo es que no tomen secciones de cabello tan gruesas y que no lo hagan todas para el mismo lado. Pueden hacer unas hacia adelante y unas hacia atrás para que no se vea tan peinado, sino que se vea un poco más natural. Y así lo hice por todo el cabello. Tomo una sección, giro la plancha hacia atrás y deslizo hacia abajo. Cuando ya tengamos las ondas en el cabello, lo que voy a hacer acá simplemente es dividirlo en dos con mis dedos, nada complicado, y sujetarlo con dos liguitas. Luego peiné con la plancha los mechoncitos de adelante para que se vieran como con más formita y aquí ya tenemos otro peinado muy, muy sencillo de hacer. Este peinado me gusta porque la verdad es bastante descomplicado y aproveché que ya tenía la sección del otro lado del cabello sujeta para que no se me mezclara con esta. Ahora enrollé hacia atrás y simplemente no tiene que quedarles perfecto. De hecho, si acá ustedes ven, no lo acomodé como con mucho cuidado. Y luego lo que hice fue atarlo con una liguita y ustedes si quieren pueden como abrirlo un poco. La ventaja es que como no quedan tan apretados, ustedes luego pueden sacarme choncitos de cabello para que se vea despeinado. E hice exactamente lo mismo en el otro lado. Si se dan cuenta, igual no me quedaron como a la misma altura, pero creo que eso es lo chévere de este peinado, que es súper descomplicado. Saqué mechoncitos de mi otro lado y abrí un poquito el chonguito, ondulé los mechones de la parte de adelante y así quedaría este peinado. Este peinado también me gusta mucho, es muy descomplicado y lo que vamos a hacer igual con nuestros deditos, nada cuidadoso. Vamos a tomar la sección de arriba de nuestro cabello como si fuera media coletita, la vamos a sujetar con una colita y luego yo saqué un poquito de mechoncitos de la parte de adelante y tomé esta pañoletita y lo que voy a hacer acá es amarrarla, pero la quise amarrar como si fuera una moña, no como si fuera una pañoleta, así que acá decidí pasar la meñita hacia adelante y volver a atarla en la parte de adelante, luego la apreto y ya, simplemente quedaría como si fuera una moñita un poco más ancha, me gustó como se veía. Ahora apliqué un poquito de aceite de coco y eso sería todo. Para este lo que vamos a hacer es lo mismo que el anterior, pero vamos a tomar todo nuestro cabello y lo vamos a llevar a una coleta alta. Lo que ustedes pueden hacer si tienen el cabello cortito es sujetar con bobby pins las capas de abajo, si es que se les llegan a salir y acá para darle un poco más de volumen yo decidí como levantar la parte de arriba y ya simplemente volví a sacarme choncitos, volví a ondularlos porque me gusta mucho ese efecto. Creo que le da como más dinamismo al peinado y acá sí puse la pañoletita suelta, simplemente la amarré una vez y así quedaría. Y para este peinado, que es un chonguito básico, descomplicado, simplemente tomé todo mi cabello, lo enrollé igual que el anterior como sin mucho cuidado de que quedara exactamente bien y luego con una liguita lo até y decidí hacer estos peinados con el cabello ondulado porque le dan como más volumen y más textura el cabello. Cuando lo hacen con el cabello liso como que a veces queda demasiado aplastado, entonces por eso decidí primero ondularlo y ya luego igual saqué mechoncitos, los ondulé hacia atrás y este sería el resultado. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Yo realmente espero que esto les ayude bastante, sobre todo en las mañanas cuando no saben qué hacerse pero quieren verse diferentes. Díganme en los comentarios cuál fue su peinado favorito y si les gustó este video pueden darle un like y eso es todo, nos vemos en un próximo video. Adiós.